M.K. Rodríguez M.K. Rodríguez M.K. Rodríguez M.K. Rodríguez Fuera del mundo Encuentro un espacio para entrar En tu mirada, conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral Fuera de este mundo, por un sistema solar Encuentro un espacio para entrar En tu mirada, conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral Fuera de este mundo, por un sistema solar No sé cómo te puedo describir Si eres tan perfecta que mi hechizo va hacia ti A tu mirada, a tu silueta, como camina coqueta Tan sexy y sensual que tus piernas subían de otro planeta La meta, muñeca, es que hoy te me interesa Salgamos a comer o a tomar una cerveza No, no, me sobrepaso en la mesa Si lo hago quiero que me perdone, princesa Vamos a perdernos fuera de este planeta Alcanzamos las estrellas como un par de astronautas Trondamos el jet espacial, viajamos a otra galaxia Encontramos un mundón donde no haya diferencia Puede ser que este algún día tenga un fin Pero hay que disfrutarlo mientras no tienes un king Este cine es para ti, lo compuse y lo resguidí Me maté pensando que no sé si es lo que yo sí En tu espacio para entrar En tu mirada, conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral, fuera de este mundo Por el sistema solar Te encuentro un espacio para entrar En tu mirada, conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral, fuera de este mundo Por el sistema solar Soy un ángel, por ti me entiendo que no esté pa' ti lo mal que tiene todo mundo Tú lo convierte en un kiss And the love for you, mi meta siempre serás tú I will be forever, what you wanna wanna do Soy un ángel, por ti me entiendo que no esté pa' ti lo mal que tiene todo mundo Tú lo convierte en un kiss And the love for you, mi meta siempre serás tú I will be forever, what you wanna wanna do En tu mirada, conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral, fuera de este mundo Por el sistema solar Cuento un espacio para entrar En tu mirada, conexión íntima y hacerte volar En un espacio sideral, fuera de este mundo Por el sistema solar En un espacio sideral, fuera de este mundo